Las manipuladoras de alimentos del Sindicato Provincial de Osorno, Sintramae, se reunieron con la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, y representantes de Junaev, lo anterior, luego de que las trabajadoras se manifestaran y anunciaran una paralización por el despido de 14 manipuladoras de alimentos de Osorno y 80 a nivel nacional. Las dirigentes acusan a la Junaev de no poner presión respecto a la incorporación de trabajadoras y modificaciones de contrato para evitar el despido de personas. Tras la reunión, Claudia Pailalef, delegada presidencial de Osorno, informó que Junaev se está preparando para garantizar además la alimentación de los estudiantes. Las manipuladoras de alimentos agregaron que esta decisión arbitraria desconoce las distintas instancias de diálogo sostenidas tanto con la empresa como con la propia Junaev. Y para este viernes, las trabajadoras comenzarán un paro indefinido.